Y sí, bueno, me da mucho gusto presentarles nuevamente a Eva. Eva Lunela, nos acompañaste la semana pasada y te agradezco mucho que sigas en Mexicali y te vamos a seguir aprovechando porque podemos aprender mucho de ti. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Fíjate que esa frase me recordó algo que tú mencionaste la vez pasada, dice en la juventud aprendemos, en la vejez entendemos. Y la semana pasada estábamos hablando de que envejecer y madurar no son sinónimos. Hay personas que van envejeciendo pero que no llegan a madurar, no llegan a crecer. Cuéntanos. Bueno, eso tiene que ver con la experiencia de vida. Para mí existen dos caminos de aprendizaje. Uno es el camino del dolor, que es cuando uno a través de un evento dramático no le queda otro remedio que aprender. Y el otro es el camino del conocimiento. Entonces es siempre preferible a través del conocimiento, en este caso estábamos hablando de espiritualidad, el doctor estaba comentándolo, entender quiénes somos, por qué estamos aquí, hace que uno tenga ese conocimiento y ya no necesita aprender a través de ese dolor, que al fin y al cabo es experiencia también, porque se recuerda mucho mejor todo lo que tiene que ver con algo doloroso, que yo te puedo estar dando consejos durante 15 minutos y tú te resbalas, sin embargo te pasa algo dramático en tu vida y de ahí tú sacas un aprendizaje. Claro, pero igual no todas las personas, hay personas que tienen algún suceso dramático en su vida y puedes decir, después de tocar fondo, que esto fue tocar fondo, seguramente cambiará y no necesariamente. Ese es un proceso muy individual. Muy individual, sí hay gente que le gusta mucho quedarse en el papel de víctima. Hay ejemplos, por ejemplo, en una familia muere un familiar, hay personas que van a sacar un provecho, un crecimiento espiritual, una búsqueda de por qué, qué pasó, etc. Y otros que se van a quedar regodeándose en el dolor y en el por qué me quedé sola, etc. Ahora no tengo quien me apoye. Entonces, cada persona en función de esa madurez justamente puede aprovechar ese evento dramático de una manera positiva o quedarse en el papel de víctima. Claro, y ahorita mencionabas algo, misión de vida, eso es fundamental. De hecho, hay toda una teoría, por ejemplo, de Víctor Frank, que es encontrar cuál es tu misión en la vida, tu propósito de vida te ayuda a vivir mejor. Y el día de hoy nos vas a presentar esa misión de vida de una de nuestras televidentes que nos dio sus datos, que ella es, Lina Erika. Erika, Liza Erika. Liza Erika, gracias Liza Erika. Te llevaste entonces sus datos. Llevé los datos, exactamente. La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y la hora de nacimiento. Entonces, ahí, para hacer algo muy resumido, porque sería entrar en un detalle, en una consulta de una hora y media, pero aquí vamos a hacerlo como en cinco minutos, diría que Liza tuvo vidas anteriores en las que estuvo muy pendiente de todo lo que era económico. Para ella, la parte económica, todo lo que era tener posesiones, las que fueran, dinero o propiedades, todo lo que era adquisiciones, lo que era material, para ella era muy importante. En esta encarnación viene a aprender, justamente, a desapegarse de lo material y a saber que hay algo más allá. Está conectado con la vida después de la muerte y ella tiene que conectarse con esa espiritualidad y saber que hay algo más allá, que lo material no es lo más importante, porque si no lo hace, va a tener que pasar por un evento, como estaba comentando anteriormente, dramático para que ella se conecte con su misión de vida. El evento dramático, entre comillas, en este caso sería la muerte de alguien cercano a ella, para que de pronto dé un salto cuántico y se pregunte dónde se fue este ser querido, dónde está. Y entonces, de repente, se va a dar cuenta que lo material no es lo más importante y va a haber esa búsqueda espiritual. Yo le estoy dando ahora a ella el conocimiento para que no necesite ver reflejada esa muerte en su entorno y se conecte ella de propio grado con su misión espiritual, que es la búsqueda en la espiritualidad. También dice que tiene algún trabajo ahí con la sexualidad de vidas anteriores, pero ahí ya no vamos a entrar, ya sería cosa de ver en una consulta con ella. Muy bien, y ahorita que estás tocando estos puntos, bueno, pues dices de manera resumida, ¿no?, la misión de vida de esta persona y ahorita que dices que esto, que ya muy personal, en cuanto a su cuestión sexual, estos temas también tienen que ver, forman parte, ahorita que lo mencionábamos, de toda la esfera de lo que somos, ¿no?, todos nuestros ámbitos. Todos los ámbitos. Ese también es determinante. Este es determinante, igual que el dinero, los hijos, el trabajo, la salud, la espiritualidad, los viajes, a nivel social quién eres, qué representas, la pareja, la sexualidad, todo, todo es importante. Y hay misiones de vida, no hay mejores ni peores. Hay el concepto de que uno tiene que desapegarse, por ejemplo, en este caso de la parte sexual, cuando se avanza a nivel espiritual y es erróneo. Hay personas que esa asignatura por sacerdocios en vidas anteriores o que no tuvieron una sexualidad plena, en esta sí vienen a trabajar esa parte. Entonces no hay mejores ni peores misiones de vida, simplemente vienes a completar un aprendizaje de algo que quedó incompleto. Bien. Gracias, gracias por esta aportación también. Gracias a ti por comunicarte, dar tus datos. Ahora, nos decías también lo que es, cambia tu firma y cambia tu destino. ¿Qué es esto? Pues mira, nosotros tenemos también, según nuestra fecha de nacimiento, a través de la numerología también hay una misión de vida. No se ve tan clarito como lo veo yo a través de la herramienta de la astrología, pero sí ya nos da una tendencia cuando tú sumas tu fecha de nacimiento, te está dando la numerología una misión de vida. A ver, ¿cómo hacer para saber cuál es mi número, según la numerología? Se suma lo mismo, la fecha de nacimiento, el mes y el año de nacimiento. Por poner un ejemplo, a ver, el mío. Bueno, pues el de Ernesto. ¿Cuándo naciste, Ernesto? Ernesto, ¿cuándo naciste? Vamos a poner cualquiera. Uno cualquiera, sí. Uno cualquiera. Por ejemplo, un número uno. Si yo sumo todo eso y me da un número uno, esa persona vino a aprender y a realizar un liderazgo. Pero, ¿cómo saber qué es el número uno para que la gente haga? Por ejemplo, si naciste en el mes de mayo, es el número cinco. Sí, a ver, si yo nací un 13 de marzo, tengo que sumar el 13 más el mes tres, más luego el año completo, 1978 o dos, bueno, dos mil no creo que la persona del año dos. A ver, 1978 más los tres. Vamos a poner el caso de Erika, si quieres. Vamos a poner el caso de Erika. Ustedes vean también el día que nacieron, el mes, el año, vamos a sumar todo, el número que nos dé. A ver, Erika nació el 16 de mayo, está de suerte Erika hoy, el 16 de mayo de 1978. Entonces, yo voy a ir aquí y voy a sumar uno más seis, que es 16, de mayo, que es mes cinco, más mil, que es uno, más 900, más siete, más ocho. Eso me va a dar 37. Mira justo el número que acabo de decir. Ella, el total es al un 37, que es reducido a una sola cifra, siete y tres, diez, pero el cero no cuenta, es un uno. También algo importante, decías trece y se suma el uno más el... Sí, ella es el trece de... Ella es el dieciséis. Entonces se suma el uno y el seis, y te da el siete. Vamos sumando individualmente cada número. De manera individual. Individual. Si eres el dieciocho, es ocho y uno, es el nueve, más el uno de enero, son diez, más el uno de mil novecientos, más el nueve de mil novecientos. Sí, todo se suma. Uno por uno se va sumando, si te da... Y luego se reduce a una cifra, a no ser que sea un número maestro, pero eso no lo podemos explicar ahora porque es más complicado. Hay números que se llaman maestros, como el once, el veintidós, el treinta y tres, el cuarenta y cuatro, que no se reducen. Pero en este caso ella es un uno y está hablando de un destino de liderazgo, un destino de emprendimiento, un destino de iniciar cosas. Eso es lo que ella viene, según la numerología, a completar. Entonces son... se te describe dependiendo del uno al nueve. Sí, del uno al nueve. Del uno al nueve son los números que cada uno de nosotros tenemos dependiendo de nuestra fecha. De destino según la fecha de nacimiento. Bueno, pues una vez que tenemos eso, tú tienes una firma. Esa firma... Pero la firma es nuestra firma con la que firmamos documentos. Sí, la firma con la que firmamos documentos. Bueno, nos han enseñado a firmar un garabato. Lo que llamo yo es que sea ilegible. Ese es el peor error que podemos cometer. Porque existe una ley espiritual que dice que como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. Es decir, si yo firmo un garabato, mi vida es un garabato. Yo estoy expresando que soy esto que no entiende nadie. No me entiendo yo, no lo va a entender nadie. Entonces, ¿por qué? Porque nos dijeron que cuanto más ilegible, menos se podía copiar. Pero resulta que al contrario, es más difícil copiar una letra clara que tú tardaste años en conseguir esa caligrafía. Yo va a ser imposible que firme Maribel Leiva igual que tú con letra clarita. Porque mis conexiones neuronales necesitan un aprendizaje para tener esa letra que yo no tengo. Entonces, nos enseñaron que había que hacer un garabato y esto es un error fatal. Entonces, cambia tu firma si estás firmando con puros garabatos. Y es un error. Y puedes cambiarlo y esto no te afecta a algún proceso de documentación que ya tengas. Y haz tu firma legible. Ese es el primer paso. Porque así va a ser tu vida más ordenada. Más ordenada, más clara. Porque que yo no me entienda es una cosa, pero toda mi vida va a ser un caos también. Porque eso es lo que ven los demás. Este garabato no te está entendiendo nadie. Esa es la ley espiritual que te he comentado. Está tan interesante. Lástima que el tiempo se termina. Pero de todas maneras, nosotros vamos a continuar hablando de estos temas para seguir aprendiendo juntos. ¿Nos acompaña? El próximo miércoles para concluir con esto de la firma. Lo que tiene que ver la firma y también para que nos digas, dependiendo del número que tengamos, ya cada quien saca su cuenta, si eres 1, 2, 3, 4, al 9, qué significa, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Seba. Gracias a ti. Gracias, Seba.